¡Vamos! ¡Qué triste soledad estoy viviendo! Por culpa de un maldito malamor Aquello que te vengo sufrimiento Igual como mi de adentro A todos mis amigos yo les pido Por favor no levanten nada de sí Estoy muriendo por eso el dedo Que lloro desde el día en que la perdí Intento curar a las cicatrices Aquellas que quedaron por tu amor Jamás voy a pedirle que me crece ¿Qué importa si me muero de dolor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Échale un calentadito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por ellas las que siempre me han querido Por ellas las que siempre pagan mal A todos mis amigos yo les pido Por favor no, no le vayan a decir Estoy muriendo por eso el dedo Solo Quiero Gracias, muchas gracias Quiero mandar saludos enormes Para amigos de la ciudad